¡Ay, Dios mío! ¡Cómo es posible que sintiera! Yo quiero la mejor atención para Clara Inés. ¿Usted familiar a la víctima, señora? Por supuesto que sí. Y no hay ninguna víctima. Es una niña, es una reina, es una Santa María. Y le ordeno que busque a los mejores médicos del país. Es más, se lo exijo. ¡Eca, Israel! Abre con Raúl, ¿tú sabes que es esa mala conducta? ¿Qué pasó, hermano? ¿Llegó en un mal momento? ¿O llegó cuando los amigos son precisos? Pero esto... Pero esto no recoge lo que siembra en la vida. Y yo debo haber sembrado demasiado odio para merecer esto. Israel, yo... Yo sé que las cosas son duras, pero... Usted siempre ha sido una columna de esta casa. Las columnas no se vienen abajo. Tampoco lloran. Y ya ves. ¿Y por qué se derrumba la columna? A esto me perdí. A mi hermano, si bien. Y también perdí a mis nietos, a Manuel Jesús. Y también a Mauro y a Félix. No. No, Lito. Los muchachos son así. A veces lo quieren a uno. Otras veces son más distantes, pero... Ellos me odian, Pelito. Mis nietos me odian, hoy se los vi. En Navidad... Dios mío... Los estoy perdiendo. Son unos agaletones, Israel. No entienden nada de la vida. Tienen la suficiente fuerza... Para destrozarme el alma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo tenga que bajar la cabeza ante Pastora? Que tantas y tantas personas se queden sin un pecho por esa mala mujer. Por tu culpa, Gugaltino. Por tu culpa. Porque nunca me ayudaste con la pensión. Ni con el dinero, ni con nada. Pero bueno, Rígida. ¿Qué está pasando aquí? Nada, Guillermina. No pasa nada. Ay. Al final nos hizo caso... ...y se va a venir a ayudarnos un tiempo a Sacramento. Ay, bendito sea el cielo. Ay, sí. Ayudarlas a espantar al diablo. Será. Porque esta sombra mía está alborotada. Ay, Dios mío. Perdónala, que no sabe lo que dice. Perdónate yo. ¿Qué pasa? Esta maleta y ese llantén. Otra vez el difunto Vargas, ¿verdad? Ahora eso, esto. Esto es una maleta. Esto es una maleta. Y el difunto, el difunto, que no se le ocurra resucitar. Porque si yo me invito, lo entierro. Y esto es... Esto es para viajar a Ticmotúa. Un desfile de vestiditos de 1800 gómez. Y vaticas de casa. Esto es lo que ustedes quieran. Porque yo no sé aún qué es. ¿Usted qué crees así? ¿Eso no es verdad? No, Peret. No fue suficiente. No fue suficiente. Yo debí darles la verdadera herencia que un abuelo debe entregarle a sus nietos, Peret. El hecho de entregarles el ejemplo de una vida buena, el amor por encima de todo. Estos son... Estos son... Estos son... Mi joya. Son... Mi jardín. Es lo más grande que me ha dado Dios en la vida. Y los destruí, Peret. Peret. Con estas manos torpes, los destruí. Peret. Peret. Yo me quiero morir. Peret. Peret. Peretito. Usted toda la vida ha sido un santo varón. Si ellos no lo pueden ver es porque son unos niños. Dios equivocó, ¿sabes? Se equivocó, hermano. Yo debí irme antes de que mi hermano sigo. Para no tener que ver en sus ojitos inocentes. Tanto odio. Tanto odio. Dios mío. Dios mío, yo prefiero que me quites de la vida Antes que me quites mis muchachitos A ti no se te puede odiar Dios, sería muy injusto Si permite que a ti se te odie Debo que llegue tarde a la misa Pájaro de mar por tierras de Dios Eso sí que es una sorpresa Cuéntame, ¿qué te trae para acá? Necesito pedirle un favor ¿A mí? O a Dios, a los dos Pero con Dios ya tuve una conversación cuando fui a locución Se trata de Clare Inés Vale, por eso necesito que me ayude ¿Hasta cuándo vas a seguir con el tema de Clare Inés? ¿A cuándo vas a seguir, Raúl? ¿Cuándo será el día que vas a cumplir los mandatos de la vida? Porque que yo sepa, tú eres un hombre casado O es que acaso aquí se te olvida Ese matrimonio está prácticamente anulado, padre Y yo estoy tratando de inventar mis pasos Por eso necesito a su hijo ¿Qué es lo que deseas? Eh, padre Como usted vivió toda la vida Que junto a Clare Inés En el oficio la vio crecer Yo quisiera que me hablara sobre sus gustos, sus hobbies Y en música le agrada Es que Quiero tratarla como lo que es Una princesa Yo necesito que Clara vuelva a ser la mujer Dulce, espiritual que yo conocí Reconciliarla con la vida Después de tanta desgracia ¿Me ayudo? Está bien Pero con mucho cuidado, Raúl A Clare Inés le gusta la música de Chancosa Doctor Yo soy Israel Santa María Yo soy el tío de Clare Inés La muchacha rubia alta Que acaban de hospitalizar Me dijo la enfermera que usted la había atendido La está atendiendo, no sé A su sobrina le dieron una paliza terrible ¿Qué? Una paliza, ¿pero cómo es eso? ¿Quién le pegó? Atraparon a los culpables ¿Cómo está mi sobrina? ¿Cómo está Clara Inés? Ya salió de emergencia, señor Santa María Se está recuperando en la habitación 114 Y en la habitación contigo está su esposa La señora compactora, no la porción Que mi esposa también está hospitalizada Pero, ¿qué pasó? Dice que a ella también la agotaron ¿Qué pasó? Ella pensaba que era feliz Hasta que se demostró lo contrario Pero eso no se va a quedar así Porque su conciencia llegará para ayudarle No solamente la destrucción del ser amado por traición Es un placer, señor Traicionada, sí Derrotada jamás Tanto la destrucción del ser amado por traición